En realidad es un trabajo que hace tiempo ya se quería realizar por varios motivos, por temas de seguridad y por temas de conducción. Porque, bueno, es una línea, un tramo de línea que ha quedado acortada, digamos, por el tipo de conductores y por la gran cantidad de potencia que año a año se va incrementando. Esta obra, digamos, consta de dos partes. Una parte que había que cambiar los conductores, o sea, los cables, que van desde Avenida de Mirador hasta más o menos la entrada del Hotel Bodem. Y después otro tramo de esta obra que va desde la entrada de Bodem hasta Cuatro Horizontes, donde ahí ya es otra la envergadura de la obra porque es una obra con postación nueva y cambio de traza, que significa que va a ir por el otro lado de la vereda para, digamos, que tenga mayor flexibilidad la línea. Eso ya se comenzó a hacer, ese primer tramo, y hoy, hoy se cambiaron los conductores en ese primer tramo desde Mirador hasta Bodem. Lo bueno que, bueno, la gente de redes pudo conectar el generador de grande que tenemos, que lo sabemos utilizar para la fiesta de la cerveza, de 315 KVA. Se conectó y le alimentó el transformador que quedaría, digamos, sin energía para que todo el barrio de Villacal, digamos, no sufra este corte porque es un trabajo que va a demandar seguramente 4 o 5 horas de trabajo. Así que, bueno, hemos dado servicio, la gente no tiene corte de energía y realmente se está haciendo un trabajo de una obra importante que queríamos terminarla antes de la temporada de verano porque es la posible vinculación entre dos alimentadores donde se pueden ensamblar en caso de alguna necesidad y también de descargar, digamos, un poco de potencia sobre un alimentador con respecto a esa línea que viene Cuatro Horizontes. Bueno, algunos antecedentes de esta obra tienen que ver con un tendido subterráneo que se concretó en una zona compleja. Sí, ahí se... la denominada Las Catitas es una justo donde es la curva donde hay unos grandes eucalitus. Permanentemente hemos tenido problemas donde a través de caídas de ramas nos han cortado los conductores y dejaban toda esa zona sin energía. Ese trabajo ya se había hecho previamente y se colocó un cable subterráneo. Sería todo lo que es la curva desde el boden hasta antes de llegar al Chapaquí Golf. Ese subterráneo ya se hizo, o sea que, bueno, dejamos de sufrir esos inconvenientes por las caídas de las ramas de los eucaliptus. Y bueno, ahora con estas otras dos obras se complementa todo el tramo completo desde Mirador hasta Cuatro Horizontes. Ya planificadas para ir mejorando el esquema energético. Claro, esto, digamos, hay un tema de seguridad, hay un tema de potencia. Los conductores que se están cambiando hoy son cables, para tener una idea, son de 16 milímetros y se pusieron de 50, o sea que tres veces más para poder aprovechar mejor esos conductores y, bueno, que puedan pasar, digamos, mayor potencia, mayor energía o corriente, digamos, por esos cables y que aparte se los pueda vincular entre dos alimentadores distintos. Realmente es una obra importante, estos dos tramos, y, bueno, calculamos que vamos a llegar a inicios de la temporada con esta obra ya terminada.